Aquí llegamos, todo el mundo a la pinta, que vamos a empezar Llamándome a la patente Marika, igual con la patente Bueno, mi gente, todos a bailar Comenzamos suavecito con la mano pa' adelante Pa' adelante Pa'arriva Pa' arriba Desbresentas Pa' adelante Pa' adelante Pa' arriba Para arriba Pa' arriba Pa'arriva, pa'lante, 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 a'rriba, 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 ba'edna, a'riba, a'r Vä' Unreal uVemos en esta época Mueve la colita, mamita la rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita la rica, mueve la colita Suave, 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 todos arriba, 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 arriba. ¡Madena, no es como pudieros ser! ¡Que se lo trae a este carácter en la regla! ¡Sí! ¡Para que lo sepa, que lo sepa, que lo sepa, que lo sepa, ¡seguimos! ¡A vos se le gusta las mujeres! ¡Aquí, allí! ¡Y esto se le hace a los hombres! ¡Así, así! ¡A vos se le gusta las mujeres! ¡Aquí, allí! ¡Aquí a las mujeres! ¡A vos se le gusta la notificación! ¡A vos se le gusta la noticia! ¡A vos deseas cantar! ¡A vos deseos cantar!